Yo no puedo olvidarte Y no lo niego Créeme Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa Cómo decirle al corazón que tú no volverás Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca Cómo explicarle a mi boca que no la besas Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo me destroza el corazón Déjenme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor Me amas pero de qué me sirves si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor Que lo nuestro es amor de verdad No estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor Si yo solo te daba amor Porque te has ido Dímelo Leo Báchateame M.R. Chante Cross Aver Cross Aver Cross Aver Cross Aver